Mowgli lo ha hecho de nuevo. Esta vez se ha adentrado mucho en la selva y se ha perdido dentro de estas ruinas antiguas. Ayuda a Mowgli a encontrar la salida para regresar a salvo a la aldea. Pero asegúrate de elegir el camino correcto o podrías enfrentar animales muy feroces. Si respondes correctamente los acertijos de la selva, tendrás éxito. ¡Qué extraño! ¿Por dónde se habrá ido, Mowgli? Oprime las flechas en tu control remoto para elegir el camino. Mmm, son muchas opciones. Mmm, qué extraño. ¿Por dónde se habrá ido, Mowgli? Oprime las flechas en tu control remoto para elegir el camino. Vaya que es un predicamento, ¿no crees? Mejor regresa. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. ¡Qué extraño! ¿Por dónde se habrá ido, Mowgli? Ahora, ¿por dónde se fue, Mowgli? Alguien parece hambriento. ¡Shir Khan! Y Mowgli sigue perdido en el laberinto. Date prisa y encuentra la salida. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. Creo que mejor no vamos por ahí. Creo que mejor no vamos por ahí. Creo que mejor no vamos por ahí. Alguien parece hambriento. ¡Shir Khan! Y Mowgli sigue perdido en el laberinto. Date prisa y encuentra la salida. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. Creo que mejor no vamos por ahí. Parece que resolverás otro acertijo mental de la selva. A ver qué tal lo haces. Uno de estos animales no parpadea. ¿Cuál es? ¿El rinoceronte, la serpiente o el tigre? Buen intento. En realidad, los rinocerontes tienen ojos pequeños y poca visión. Pero sí parpadea. ¡Excelente elección! Nunca ganarías un concurso de miradas con una serpiente. Una serpiente no tiene párpados y no puede cerrar los ojos. ¡Sí, señor! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Debemos ayudar al niño de la selva a encontrar el camino a la aldea. Mmm, son muchas opciones. Oye, mira esto. Abre la puerta resolviendo este acertijo de la selva. ¿Cuál de estos animales tiene el cerebro más grande? ¿Un mono, un pavo real o un elefante? ¡Por supuesto que sí! A los cuatro y medio kilos, el cerebro de un elefante pesa cinco veces más que el nuestro. Tal vez por eso dicen que los elefantes jamás se olvidan. Escucha a la selva. Ahora, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cuál de esas criaturas no es venenosa? ¿Una viuda negra? ¿Una boa? ¿O una cobra? Temo que no es correcto. ¡Exacto! La boa no necesita colmillos o veneno. Aprieta a su víctima hasta matarla. No dejes que ninguna se te enrede. ¿Cuál de estos animales caza de noche? ¿Un orangután? ¿Un tigre de bengala? ¿O un rinoceronte? ¿Un tigre de bengala? 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 Los rinocerontes no cazan, son herbívoros, solo comen plantas. Por favor, trata otra vez. Oh, sí, excelente elección. Los felinos, como el tigre, usan su excelente visión para cazar de noche. Pueden ver seis veces mejor que los humanos en la oscuridad. Tal vez sea mejor que no te acerques a menos que quieras estar en peligro de extinción. Estuvo cerca. Es un buen momento para regresar. No, no lo creo. Por favor, toma otra dirección. ¡Pronto, por aquí! ¡Pronto, por aquí! ¿Cuál de estas criaturas vive más tiempo? ¿El loro, la rana venenosa o el elefante? Temo que no. Estas ranas solo pueden vivir diez años. No exactamente, pero estuvo cerca. Los elefantes pueden vivir setenta años. Los loros coloridos, como esta guacamaya, pueden vivir hasta setenta y cinco años. Son muchas velas para un pastel. ¿Qué animal acostumbra pasar la mayor parte de un pastel? El perezoso de tres dedos, el perezoso de tres dedos, el elefante o el león. Los perezosos pasan casi quince horas al día durmiendo. Pero hay otro animal aquí que duerme más tiempo. ¡Vaya, es cierto! Este felino dormilón duerme hasta veinte horas al día. Puede hacer lo que él quiera. Es el rey de la selva. Oye, eres un experto en laberintos. Mowgli está encantado porque hallaste el camino a la aldea. ¡Bienvenido a casa, campeón! ¡Qué bueno! El sol se asoma tras la montaña. Sus ojos brotan un animal. Al oír ritmos de la selva. Las aves colpetean los troncos. La abeja suma al volar. Esos son ritmos de la selva.